¡Familia! Tirando la casa por la ventana, vengan por aquí todos nuestros invitados especiales que han formado parte de estos cinco años de aniversario de Sábado Feliz. Y yo no solo quiero invitar a nuestros invitados especiales, sino que también al equipo de producción, vénganse todos por acá. Vénganse equipo de producción, community, vénganse por acá. Ahora, Repostería Sandra, sabor y tradición desde 1981. Busca su pastel y postre favorito en Repostería Sandra, ubicados en Tegucigalpa. También en la Colonia San Miguel, en el Boulevard Morazán, Colonia 15 de Septiembre, Prados Universitarios, Colonia Kennedy y Boulevard Los Próferes. Además, tenemos muchísimo que compartir con ustedes en Valle de Ángeles y en Cantarranas, porque también ahí está Repostería Sandra. Todos los hermosos diseños están disponibles ya en todas las redes sociales en arroba reposteriasandra. Ese papel, ese pastel perfecto para esa ocasión especial. Y hoy, celebrando, ¡Cinco años! Estamos felices de poderles llevar hasta sus hogares el mejor entretenimiento, las mejores series y, por supuesto, mostrarles cada rincontito de nuestro país durante estos cinco años. Y se vienen más viajes, más aventura, más entretenimiento y mucho más divertido. Nosotros acá hemos tenido el placer de estar frente a la cámara, pero detrás está un gran equipo que siempre está buscando el mejor material y el mejor contenido, como nuestro director, Darío Bonilla. ¡Darío! 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 ¡A Sara! ¡A Ania! ¡Véngase para acá todo el equipo! ¡Ya estamos cerrando! Yo solo quiero decirle gracias Honduras, de verdad, por permitirnos llegar a sus hogares, llegar a cada rinconcito de este país. Para mí, pues, iniciar hace cinco años en Cantarranas, de verdad, me llena de orgullo, de alegría poder celebrar hoy junto a todos ustedes. Así que, con mistura, la banda oficial de sábado, ¡feliz! ¡Un feliz cumpleaños! ¡Se le ha encantado, le ha encantado a San Ignacio! ¡Hemos decidido! ¡Happy birthday to you! ¡Vamos! ¡Happy birthday to you! ¡Tú, yo, Tú, yo! ¡Happy birthday, happy birthday! ¡Happy birthday to you! ¡Ay, ay! Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel! ¡Epa! ¡Gracias, Honduras! ¡Gracias! ¡Cinco años, justo vos!